Buenos días, soy Laura Cristóbal, coordinadora de FEAGRO, y les doy la bienvenida a la presentación de la Transición Agraria 1976-1982. Bienvenido, señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Bienvenido, señor Gémel Amo de Espinosa, autor del libro que damos hoy a conocer. Muchas gracias por acudir a este evento presencialmente a través de las redes sociales y la web del Ministerio y a los que nos vean luego en diferido. Muchas gracias al Ministerio por permitirme compartir esta presentación de un libro que, como asegura el académico Juan Velarde en su prólogo, no sólo refleja la realidad agraria española, sino la que se genera a partir de la entrada de nuestro país en la entonces Comunidad Económica Europea. Cambian los datos, cambia nuestra balanza comercial y de ese modo ese libro no sólo habla de la historia, no sólo es un análisis, también es una proyección de futuro. Jaime Amo de Espinosa fue Ministro de Agricultura entre 1978 y diciembre de 1981. No tendría tiempo para explicarles toda su trayectoria, pero déjenme añadir su paso como presidente de la XX Conferencia de la FAO y de la Conferencia de Ministros de la OCDE, su labor como economista, como catedrático y sus más de 30 libros publicados. El libro que presentamos hoy, como nos cuenta en la introducción, refleja la política agraria y cómo se transformó el sector desde 1976 a 1982. Él dice los años donde todo cambió y donde también cambió lo agrario. Les animo a sumergirse en estas memorias que son personales, que no son políticas, que son memorias agrarias o un relato agrario, como dice en su texto, para todos los que se sienten y nos sentimos apegados al sector agroalimentario y a los profesionales que lo componen. Nos ayudará a comprender cómo se gestó el cambio agrario, hacia dónde nos condujo. Encontrarán en sus páginas el relato de su paso por la subsecretaría de esta casa y su nombramiento como ministro, la negociación de los precios agrarios y las cámaras agrarias, las leyes derivadas de los pactos de la Moncloa, la apertura internacional que se derivó de la entrada de España en la CEE, el escenario de la agricultura, de la pesca, de los montes o del agua. Para mí este libro se resume en una frase que figura en el capítulo final, cuando alude a su lucha por esos hombres y mujeres del campo. Y vamos a comenzar este diálogo con quien desde esta casa lucha ahora por esos hombres y mujeres. Ministro, nos haría una presentación del libro, por favor. Bueno, pues buenos días y muchas gracias Laura por esta introducción y también al ministro. Yo soy de escuela francesa, como sabes Jaime, entonces quien ha sido ministro para mí lo es siempre. Y sabes que esta es tu casa y estoy encantado de que hayamos publicado estas memorias, porque yo creo, te lo decía hace un momento, que no solo es una memoria personal, sino que estamos rindiendo un servicio público. Hay una tradición, que no sé por qué es así, me gustaría que cambiara, hay buenas y malas tradiciones, y es que en España no se escriben memorias o no se publican. Quiero decir, y la verdad es que es muy interesante para nosotros, porque creo que es muy bueno pensar sobre lo que uno hace y tú lo creo que en el libro lo reflejas. Fuiste un ministro y en las responsabilidades públicas que tuviste y que has tenido siempre que te gusta reflexionar sobre el sentido y el contenido de lo que hiciste en este ministerio, yo creo que eso es muy útil, y también darle una perspectiva lógicamente más personal de la vivencia misma en la que está. Por eso, desde este punto de vista, quisiera en primer lugar agradecerte que hayas escrito este libro, que hemos tenido mucho gusto en publicar, y leyéndolo, la verdad es que uno recuerda y ve cosas magníficas. Recordamos todos la transición de España, la transición española, ahora se cumplirán entre unos días los 42 años de la constitución española, y todo el mundo recuerda la transición política, pero es que aquí hemos tenido en España muchas transiciones. Hemos tenido la transición, por supuesto, la política de España, pero hemos tenido una transición económica, hemos tenido una transición agraria, hemos tenido una transición de sociedad, y yo creo que tu libro nos viene a recordar a aquellos que, como a mí, como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ahora, lógicamente, y como a ti en su momento, pues más y siempre, más interesa todo lo referente pues al sector primario y al sector agroalimentario, pues todo esto. Por tanto, muchas gracias, y bueno, lo ambos creo en esta conversación, hablar un poco también de ello, pero a mí es que me parece, veo muchos paralelismos entre, con salvadas las distancias y los años, pero entre los retos de aquel momento y los retos en que nos encontramos en este momento, en esta década en España, sobre todo en el conjunto de nuestra industria y nuestro sector agroalimentario y de cara al futuro. Por eso, creo que, para quien lo lea, y espero que sean muchas personas que lo hagan, sin duda, pues creo que puede resultar muy interesante, como también escucharte, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, señor Jaime Llamo de Espinosa. ¿Cómo nos sintetizaría el porqué y los frutos de este libro? Bueno, yo quiero empezar agradeciendo al ministro Luis Planas su amabilidad y, en fin, sus gestos hacia mi persona desde que nos conocimos, y un día le hablé de que este libro existía, que lo había terminado, que pensaba editarlo, y no me dejó hablar con nadie más, me dijo que lo quería editar él, el Ministerio de Agricultura, el Servicio de Publicaciones, y para mí fue un honor verdaderamente, y te quiero dar las gracias, ministro, por este gesto y por esta presentación. El libro nace de una idea, que yo, además, se la expuse en alguna ocasión a Calvo Sotelo, que había habido una transición política que encabeza a Adolfo Suárez, que es el símbolo de esa transición. Hay una transición exterior, que es el motivo del discurso de Leopoldo Calvo Sotelo cuando ingresa en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que es la que nos lleva hasta la OTAN, y nos deja el camino medio hecho para que Felipe González pueda, más tarde, firmar el Tratado de Adhesión con la comunidad entonces económica europea. Y hubo también, como decía el ministro, otras transiciones económicas, y hubo una agraria, y hubo una agraria porque había que salir de una España autárquica, de una España un poquito retrasada en algunas cuestiones tecnológicas, en el uso de la tecnología, con una balanza comercial muy negativa, que no tenía ningún sentido, y con unas reglamentaciones de campañas de productos que no se acomodaban a las de la Unión Europea, para prepararnos para ese ingreso. Y entonces había que cambiar muchas cosas, muchas leyes, muchas maneras de proceder, y todo eso constituyó la política agraria de los años 76 a 82, que dejaron a España un poquito mejor preparada en materia agraria para el ingreso, que se produjo tres años más tarde. Y eso es lo que el libro ha pretendido contar. Desde mi entrada en el ministerio, como subsecretario de un ministro excepcional en todos los órdenes, que fue Fernando Abril Martorell, que luego fue vicepresidente económico del gobierno, hasta el momento en que yo ya llego aquí como ministro en el año 1978, y sigo hasta finales del 81, cuando se creó en aquel consejo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que era una de mis obsesiones desde hacía muchos años. Ministro, y a ambos les querría hacer una pregunta en común. Les leo el final justo de su libro. Ahora vivimos una nueva transición, la transición climática y el reto demográfico y alimentario, en un mundo que camina hacia los 9.000 millones de habitantes, retos de mucha mayor envergadura y más incertidumbre. Me gustaría preguntarles a los dos. Hablamos de retos en la transición y ahora de retos de futuro, ministro. Bueno, yo creo que efectivamente, y lo decía muy bien Jaime Lamón de Espinosa hace un momento, yo creo que este es un momento que tiene algunos puntos de contacto con aquel momento, aquel momento tan importante de la transición, de la transición política, decía, y de la transición agraria. Yo creo que hay un primer dato, la constitución, la creación del Estado de las autonomías y el papel de la estructura administrativa de España en la gestión de todos los temas agrarios, ganaderos y del medio rural. Yo creo que este es un primer elemento. Un segundo elemento, lo acabas de mencionar, creo que es fundamental, es el camino hacia la integración en Europa. Aquella candidatura que se deposita, si memoria es correcta, en julio de 1977, un mes después de las elecciones generales, para ingresar en las comunidades europeas. Hemos empezado con el plan de estabilización del 59, se ha producido un gran desarrollo económico en España, una gran emigración del campo a la ciudad y también a Europa. Y estamos con una situación, tú lo describes muy bien en tu libro, de unos mercados agrarios intervenidos, donde se fijan precios, fijémonos con el debate que tenemos ahora con la ley de cadena, con el FORPA, donde están las cámaras agrarias, donde está produciéndose el incipiente sindicalismo agrario, nuevo sindicalismo agrario, tantas cosas que yo creo que plantean un momento de cambio muy interesante, muy diferente del de ahora, ciertamente. Ahora esta década es una década, creo yo también, de grandes cambios, desde el punto de vista de nuestra agricultura, de nuestra pesca, de nuestra alimentación, desde tres puntos de vista, yo creo que básicos, quizás viéndolo bajo mi perspectiva actual como ministro y un poco intentando hacer un paralelismo de esos retos. En primer lugar, el ambiental, cómo conseguir pasar de una economía lineal a una economía circular, es decir, cómo hacer más sostenible la producción agraria y ganadera. Probablemente esa preocupación no lo era tanto en aquel momento, pero ciertamente lo es ahora y es para mí el gran, gran reto. El segundo es un tema permanente, que es la innovación. Yo creo que tú lo describes en tu libro, toda la innovación que ha estado muy presente en el sector primario en España, que siempre ha sido un sector puntero, quiero decir, ha sido un sector rural y, por tanto, mirado a veces con un poco de distancia. Me gustó mucho el artículo que publicaste el otro día sobre Miguel de Libes, la memoria rural de España, porque yo creo que ahora que celebramos el centenario de Libes, refleja muy bien esa distancia entre la España urbana y la España rural. Y yo creo que eso es verdad, pero esa innovación ha estado siempre ahí, con una novedad, que es la digitalización, que nos lo cambia todo y también va a cambiar nuestra forma de producir, nuestra forma de vender dentro de nuestro sector. Y finalmente un punto que yo creo que es muy común, aquel momento y ahora, que es de nuevo el reto humano, el reto demográfico y el reto social. ¿Cómo conseguir que se incorporen más jóvenes a la actividad? ¿Cómo conseguir que las mujeres ocupen el lugar que merecen y que son, yo creo que, si me permites, creo que las grandes triunfadoras de estos 42 años? Quiero decir, si algo ha cambiado en España, es el papel de la mujer en la sociedad española. Han cambiado muchísimas cosas, pero a mí me parece una de las socialmente más significativas y yo creo que eso también en un sector como el nuestro tiene que, y se va sin duda a notar y está empezando ya a notarse. Entonces ese es un apunte de presente y de futuro que a mí me inspira mucho lo que leo, porque claro, cuando uno está preocupado de cómo prepara el plan estratégico nacional de España de la PAC, una tarea inmensa, complicadísima desde el punto de vista político y magnífica, gracias a los excelentes servicios técnicos aquí del Ministerio y de las comunidades autónomas que estamos llevando a cabo. Yo ya sé que esa tarea te la hubiera gustado hacerla a ti, pero me toca a mí. Pero tú tuviste tareas tremendas, que es decir, la ley de contratos agrarios, pues la ley de seguros agrarios, que yo creo que es la ley Lamo de Espinosa, es tu ley, y otros tantos elementos que yo creo que reflejan los retos entonces y los retos de ahora. Y yo creo que, aunque los temas son distintos, el espíritu es el mismo, un espíritu de cambio, de innovación, de progreso, yo creo que de servicio público a España. Bueno, es que la innovación en aquel momento había que empezarla y había que forzarla. Y gracias a eso se ha llegado a situaciones como las cosechas de este año, por ejemplo, en cereales que duplican en rendimientos los que había entonces, y eso es fruto de la tecnología, en muy buena parte, y de unos agricultores muy innovadores. Hemos conseguido, y eso lo estás viviendo tú, pero nosotros lo empezamos, el que tres subsectores, que era el ortofrutícola, el vinícola y el oleícola, se lanzaran, y de ahí yo quise hacer una cosa y no la pude hacer porque iba en contra de la Comunidad Económica Europea. Yo quise transformar la ley, el Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes, para que se pudieran regar las viñas. Pero si hubiéramos autorizado eso, en la Comunidad Económica Europea nos hubieran mirado con recelos. Y entonces no lo pude hacer, y lo hizo un sucesor, entre tú y yo, Luis Atienza, con mucho acierto, ¿verdad? Entonces está el sector vitivinícola, está el sector oleícola, está el ortofrutícola, y últimamente se ha lanzado al mercado internacional, y tú lo conoces mejor que nadie porque lo vives día a día, el sector porcino. Y España se ha convertido hoy en una potencia agraria notabilísima, no sé si es la cuarta de la Unión Europea y la exportación y la séptima mundial. En fin, es verdaderamente un sector y que está sufriendo menos que otros la pandemia, que también conviene en este momento resaltarlo. Te agradezco mucho el comentario sobre la innovación porque es verdaderamente una pieza clave de todo este tiempo que va entre tú y yo. Bueno, Jaime, doce ministros, ¿no? Doce ministros. Doce ministros, me lo decían ayer un colaborador, doce ministros entre tú y yo, ¿no? Hace poco me contaba Luis Capoulas, el que fue ministro de Agricultura de Portugal y que lo fue por segunda ocasión hasta hace muy poco, me comentaba cuando llegué al primer consejo de ministros en Bruselas de la Unión Europea, me dice, es un viejo amigo, me dice, Luis, aquí ahora soy ya el tercero más antiguo después de dos años, dice, antes los ministros de Agricultura duraban catorce años, ahora duran catorce meses, ¿no? Bueno, tú lo superaste, yo también ya lo he superado, quiero decir, pero yo creo que ese es un poco el reflejo también del cambio, ¿no? Y aquí hubo un ministro que estuvo muy poco tiempo, que fue febrero de abril, con quien yo estuve de subsecretario, que estuvo, no llegó un año, de julio del 76 a julio del 77, sí, justo un año, y que dejó un cambio muy profundo y que ha producido efectos importantísimos en España, en aquel momento todos los regadíos se veían como regadíos públicos, era el sector público que tenía que hacerlo, y él hizo un decreto de regadíos privados para forzar que los agricultores hicieran, perforaran pozos con permisos de las confederaciones hidrográficas, etcétera, transformación en riego de toda España desde entonces hasta hoy, y eso no se menciona casi nunca y fue obra de Fernando. Pues fíjate en ese tema para que veas la actualidad, ahora en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, donde vamos a emplear los fondos de la Unión Europea, justamente el tema del regadío, del regadío eficiente, continúa estando en el orden del día, viendo por ejemplo el capítulo octavo de los pactos de la Moncloa, que tú tuviste algo que ver, bastante que ver, en tu pluma, ¿verdad? Pues uno, cuando ve los temas, no son muy lejanos de los que nos encontramos hoy, nos encontramos, por supuesto, regadío, nos encontramos los precios agrarios, continúa siendo un tema de actualidad, tú lo has seguido muy de cerca, la reforma que hicimos en febrero y la que ahora está en las cortes de la ley de cadena alimentaria, que a mí me parece una pieza fundamental para el conjunto de nuestra cadena alimentaria, de nuestro sistema agroalimentario, es decir, yo creo que eso es muy interesante y además yo creo que salvadas, como decía antes, la distancia, porque el tiempo no pasa en vano y evidentemente todo el mundo ha cambiado para bien, yo creo que España ha cambiado y ha progresado muchísimo y nuestro sector agrario, ganadero, medio rural, también nuestro sector pesquero, ha sido realmente un progreso fantástico, muy acelerado, a partir del 86 de nuestra entrada en las comunidades europeas, pero este es un momento, me gusta decirlo así, a mí me gusta mucho el libro de Chávez Novales, la biografía de Juan Belmonte, que dice parar, templar y mandar, yo creo que eso es un poco también, tú que has estado muchos años en política, yo también, esa es una clave fundamental y los que ocupamos un cargo público tenemos también la necesidad algún momento de hacer una pausa, pensar y enfocar las cosas, yo creo que este es un momento con esto que comentaba hace un momento, lo hemos comentado más de una ocasión, del Plan Estratégico Nacional de España, tenemos una inmensa oportunidad, porque es para mí, yo diría, el nuevo capítulo que vamos a escribir en el siglo XXI de cómo esos nuevos agricultores, ganaderos, pescadores van a hacer su tarea en una forma distinta, donde probablemente haya menos ocupados, pero con un nivel de cualificación superior y donde hagamos una producción más ajustada a lo que pide ahora la sociedad, estos nuevos alimentos y esta nueva forma de producirlo. Ese plan estratégico de algún modo, estamos haciendo los símiles entre las dos épocas, de algún modo se parece al título octavo de los pactos de la Moncloa, en donde se establecieron todo un conjunto de normas que había que hacer para desarrollar la agricultura, desde la ley de seguros agrarios a la ley de arrendamientos rústicos, las negociaciones de precios, etc. Y yo siempre he dicho que desde que ingresamos en la Comunidad Europea o en la Unión Europea, los ministros de Agricultura tenéis dos problemas. Uno, la política común que nos viene del exterior y otro, la política de nuestra política. Una vez que sabes eso, ¿qué haces tú dentro de tu propio país con tu propia política, con tus elementos políticos? Y la verdad es que es más difícil hoy ser ministro de Agricultura que cuando lo era yo, porque cuando lo era yo pues era España y conversaciones internacionales para la negociación en Europa, pero la vuestra ahora es terminar. Bueno, Jaime, no seas modesto. No, no, no. La tarea que teníais delante tenía muchas más incertidumbres. Yo creo que una lección que se saca también de la lectura de tu libro, que yo creo que deberían recordar los jóvenes, es qué difícil fue todo y cómo se sostuvo con un hilo. La transición política de la cual algunos pues ahora quieren ponerle reparos, toda obra humana es imperfecta, también lo fue la transición, pero yo creo que hay que rendiros un homenaje a quienes hicisteis ese periodo de la historia política de España porque aquello fue muy difícil y en el marco agrario que es el mío y en el que me muevo yo ahora en este momento, pues tienes una parte de razón porque la verdad es que muchas veces lo comento con mi equipo, lo comento pues con Fernando Miranda y con todas las personas que aquí están trabajando en el plan estratégico nacional de España. Yo creo que a veces un consejo de ministros incluso el celebrado hace unas semanas en Luxemburgo es muy complicado, pero después tenemos nuestro consejo en España, nuestra conferencia sectorial y en ocasiones es tan complicada o más, pero yo soy optimista, yo creo que tenemos buenos mimbres, tenemos un buen acuerdo presupuestario el de julio de la Unión Europea, creo que tanto en el presupuesto para los próximos siete años como en el fondo de recuperación, tenemos un acuerdo básico que ahora estamos discutiendo con el Parlamento Europeo, esto de los trílogos y con la comisión, donde el equilibrio entre la renta y la producción sostenible, la arquitectura verde es bastante razonable y tenemos ahora unos buenos mimbres yo creo para hacer un gran pacto, lo que yo he llamado ya en el Parlamento un pacto de Estado por nuestro sector primario, yo creo que si conseguimos ajustar todas las piezas, tenemos 17 comunidades autónomas y por tanto producciones muy diversas que tú conoces muy bien, pero yo creo que si conseguimos hacer un ajuste donde cada uno pueda encontrarse reflejado, podemos conseguir algo muy importante para nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestro medio rural y que es un poco el propósito y la tarea en la que me muevo y gracias por el comentario y el apoyo, yo también lo tengo por ti. Aludiendo justo a un aspecto que comentan que es la dificultad de la política exterior y como luego además gestionarla de acuerdo a la política anterior, me gustaría poner el foco un segundo en la pesca, en su caso por ejemplo en las negociaciones con Marruecos o ahora por ejemplo con la situación del Brexit o toda la política arancelaria americana o incluso también Marruecos. Me gustaría que nos contara en ese foco concreto de la pesca cómo fue en esas memorias agrarias el principal punto que nos gustaría contar. Esa pregunta ya roza la curiosidad personal me parece por una cuestión que se cuenta en el libro. La negociación con Marruecos fue muy difícil y fue muy difícil porque había un tratado intercambio de tránsito de cítricos marroquíes por España lo cual perjudicaba enormemente a los cítricos españoles a cambio de cuotas pesqueras en Marruecos. Yo luché frente a eso todo lo que pude porque el perjuicio para España podía ser grave y al final tuvimos una reunión que debió ser a final de marzo del 81 en el Ministerio de Asuntos Exteriores el primer ministro marroquí el ministro de Agricultura y Pesca de allí José Pedro Pérez Yorca que fue gran ministro de Asuntos Exteriores era un amigo mío y yo y Miguel Aldasoro que era el subsecretario de Pesca en fin estuvimos una noche nos sentamos a las cinco y media de la tarde y estuvimos hasta las tres de la madrugada a las nueve de la noche no habíamos conseguido avanzar nada y entonces José Pedro y yo nos retiramos y llamamos no sé si cuento una indiscreción pero como está contada en el libro y llamamos al rey y llamamos al rey y le dijimos cuál era la situación en la que estábamos y si él podía llamar al rey Hassan para que el rey Hassan diera instrucciones a sus ministros para poder llegar a un acuerdo efectivamente cogió el teléfono habló con nosotros hizo la llamada que hizo y al cabo de un rato volvió a llamar y dijo le van a pedir una cosa a Jaime siguió la reunión y al cabo de un rato el ministro Buceta me dijo bueno podríamos quizá hacer otra cosa que es que nosotros renunciamos a través de todo el cítrico pero ustedes nos aportan para repoblar una finca del rey en el Atlas nos aportan 100 200 cabezas de cabra hispánica y yo le dije mire lo siento muchísimo cabra hispánica me puede pedir lo que me pueda pedir pero cabra hispánica no habló con no sé quién y entonces nos pidieron unos ciervos y entonces le dijimos que si de inmediato como es natural firmamos el acuerdo pesquero sin tránsito de cítricos y al mes estaban viajando hacia allí no me acuerdo cuántas está contado en el libro el camino de la cordillera para repoblar aquella finca y gracias a aquella gestión del rey que por cierto en ese capítulo se cuenta otra que la vivió más directamente que yo Marcelino Oreja que son con las playas de Reca en Francia en la que el rey también intervino intervino corosalmente y se resolvió el problema entre el rey y Ciscard de Sainc o sea que en el tema de pesca en los temas internacionales don Juan Carlos intervenía en muchísimas ocasiones y resolviendo favorablemente estas cosas Ministro lo de las negociaciones de noche de Reca solo un poquito que suena si no yo creo que lo que está diciendo Jaime refleja una cosa muy interesante que es el peso de las personas en la toma de decisiones y en cualquier negociación pues no solo política sino económica y en cualquier momento pero el capítulo pesquero es una parte de atención muy importante tanto en tu actividad entonces como en la mía ahora yo tengo dentro de un par de semanas la negociación anual de taxicuotas en Bruselas que es el gran momento de negociación para la flota española y es un momento muy muy importante y estamos mientras estamos hablando está negociándose el Brexit vamos a ver cómo concluye en los próximos días es un momento muy difícil y donde precisamente el capítulo pesquero aparece pues en el tramo final y es uno de los puntos de disenso entre el Reino Unido y la Unión Europea y evidentemente España estamos muy interesados en esta materia pero volviendo a tu punto como tú sabes yo he sido casi pues casi siete años seis y medio largos embajador de España en Marruecos con lo cual me ha permitido contemplar y vivir y participar en la parte europea y española por tanto pero también contemplar la marroquí yo creo que las cosas han cambiado en nuestros países pues han cambiado mucho pero lo que sí que hay un elemento yo creo que muy importante la vecindad la proximidad los intereses cruzados evidentemente pero ahora con una dimensión europea yo me gustaría también ya que hemos hablado antes de innovación hablar de un poquito de cómo ha cambiado también nuestra flota en dimensión pero también en su trabajo el oficio de pescador en los últimos diez años ha cambiado radicalmente se ha reinventado la pesca basada en estudios científicos sobre las masas biológicas los stocks biológicos es la base de la política pesquera común actual y también lo defendemos en los caladeros pues marroquí o mauritanos donde pescamos por tanto yo creo que de nuevo otro punto de verdad quizás con menos picante que el que reflejaba Jaime en relación con las anécdotas yo no he escrito memorias y por tanto no lo sé no lo sé me lo voy a pensar me lo voy a pensar pero tu ejemplo es muy bueno en el tema de la pesca voy a hacer dos comentarios uno yo traje la pesca al ministerio el ministerio de la agricultura un día conseguir después de mucha lucha traer la pesca y la segunda es que el último casi el último acto mío en relación con el mundo de la pesca fue firmar la primera moratoria que se estableció por la comisión internacional ballenera para salvar las ballenas yo creo que fue de las últimas cosas les quería hacer una pregunta a los dos sobre un aspecto que han ido tocando en los distintos momentos de la conversación que es el factor humano hemos hablado de la influencia de la política exterior de la política interna pero en realidad estamos hablando de agricultores y ganaderos y de mujeres herederas y de personas y me gustaría pedirles a ambos una reflexión sobre cómo era esa masa profesional agraria lo que tuvo también que adaptarse y pelear para entrar en ese camino que marcaban las políticas exteriores e internas y en su caso lo que nos encontramos ahora bueno yo ahí tendría que hacer varios comentarios uno las personas que a mí me influyeron en mi vida sobre muchas cosas aparte de mi padre lógicamente yo me encerraría a tres quien ha escrito el prólogo el profesor Juan Velarde Ramón Tamama gran amigo mío desde siempre desde que yo era joven y él fue profesor mío fue catedrático mío en la facultad de económicas cuando yo decidí hacer económicas y el profesor Vergara catedrático Vergara que fue uno de los fundadores de la facultad de económicas lo digo por empezar por arriba y sigo el equipo ministerial del que me pude rodear y el ministerio este ministerio ha tenido siempre unos equipos de funcionarios excepcionales excepcionales y yo creo que elegí en aquel momento lo mejor que tenía a mi alcance y fue un equipo ministerial fuera de loco luego hubo un cambio en los años en el año 77 y es que desaparecieron los sindicatos verticales y aparecieron las organizaciones profesionales agrarias la CENAJ UFADE ASAJA etcétera y todas ellas venían aquí al ministerio por vez primera en su historia a negociar precios agrarios y otras cosas y eran unas negociaciones que duraban hasta las tantas pero con gente que venía por ejemplo yo recuerdo alguno muy privilegiado y tú que lo tuviste que conocer en Bruselas que era Javier López de la Puerta un hombre con una cabeza andaluz sevillano privilegiada y entonces había unas negociaciones muy duras pero con personas que conocían muy bien el campo y que exponían muy bien cuáles eran sus problemas y luego finalmente yo viajé en aquella época por todas las provincias de España las recorrí todas y en todas me reunía con los agricultores los agricultores estaban ávidos de aprender y ávidos de hacer mejor las cosas no querían mantener la tradición querían hacer las cosas para poder obtener mejores rentas mayores recursos vivir mejor en fin hacer una agricultura más moderna y eso también facilitó que la innovación de la que hablábamos antes penetrara con relativa facilidad bastante ansiedad por parte de ella si yo creo que efectivamente lo decía muy bien Jaime hay dos partes para contestar a su pregunta sobre el papel del factor humano en todo nuestro medio rural y nuestro presente nuestro pasado y nuestro futuro pero también una palabra sobre el ministerio lo dije el día de mi toma de posesión este es un ministerio que tenemos una gran suerte quienes ocupamos en la responsabilidad ministerial y es tener pues no solo los cuerpos generales de la administración del estado sino dos grandes cuerpos que es el cuerpo de ingenieros agrónomos y el de veterinarios que son las columnas vertebrales verdad del funcionamiento del mismo y unos profesionales en los cuales yo siempre digo que pido una nota sobre la influencia de la luna sobre el cultivo de la cebolla y tengo cuatro folios a una hora después en mi despacho esto yo creo que es un magnífico ejemplo inventado por supuesto pero que nos refleja y después la parte fundamental estamos tratando no de producción de frutas de verduras no solo de animales de ganadería o de peces estamos tratando con personas y a mí esa es la dimensión que yo diría que más me gusta también de este ministerio el que estamos hablando de algo que está en el centro de nuestra sociedad desde el neolítico a acá es decir la producción de alimentos todos somos o hemos sido nuestra vida o nuestros ancestros agricultores o ganaderos y al mismo tiempo lo estamos haciendo hoy en este momento y estamos hablando durante el coronavirus pues luchando contra el coronavirus pues reivindicando la posición central que nuestros agricultores ganaderos y pescadores están jugando en este momento y esa parte como todo cambia y yo por eso creo que está cambiando el perfil ahora prácticamente dos tercios repito siempre está porque creo que es una imagen muy gráfica dos tercios de nuestros agricultores y ganaderos tienen más de 55 años con lo cual en los próximos 10 años se van a jubilar ocurre lo mismo en el sector pesquero incluso quizás un poco más y tenemos una necesidad clara de incorporar a jóvenes como decía antes a jóvenes a hombres a mujeres que den ese relevo y que lo van a dar de una forma totalmente distinta ya hablo de siempre de lo que hay esa fórmula no la tengo registrada pero la utilizo mucho del triángulo mágico los jóvenes el regadío el regadío eficiente y la digitalización esto son la nueva generación que yo creo que va a marcar el futuro de España y efectivamente esas historias que nos cuenta Miguel de Libes en sus libros pues alguien las escribirá ya en el presente y en el futuro por ejemplo ese magnífico libro de María Sánchez sobre las mujeres hoy en el medio rural y en la ganadería española bueno pues y tantos otros escritores que ahora están escribiendo sobre nuestro medio rural eso significa algo cuando hay esa atención significa efectivamente que yo se lo decía hace poco a un agricultor el sector está de nuevo de moda y eso yo creo que es bueno bueno es que la España vaciada también ha traído un concepto nuevo que está siendo muy seguido por muchos sociólogos y por muchos periodistas porque es el caso por ejemplo de Abel Hernández con su célebre libro sobre la Sierra de Alcarama y el Caballo de Cartón o Luciano Palomo o tal es decir hay muchas personas ocupándose hoy de este tema y probablemente la España vaciada podrá resolverse en parte gracias a las tres claves que tú mencionabas hace un momento los jóvenes la digitalización etcétera gracias a eso probablemente por ahí hay un camino de cambio no no sin duda y ahora mismo supongo habrás leído el libro de Sergio del Morino por ejemplo el Daniel Gascón quiero decir que son libros que están reflejando el interés y cuando yo creo que hay ese interés refleja algo refleja un cambio una visión y yo espero que para bien yo les confieso que estaría muchísimo tiempo escuchándoles pero me temo que vamos a tener que ir terminando esta maravillosa conversación y mencionaba el COVID y me gustaría hacerles a ambos una pregunta para terminar esta conversación y es justo a lo que aludía el ministro Planas el hecho de que el sector haya sido estratégico haya garantizado la producción de alimentos que toda la cadena haya permitido que llegue a todos los hogares en tiempos tan terribles como en los que estamos provoca una reflexión sobre lo imprescindible que es el sector agroalimentario y sus profesionales y me gustaría para terminar y además pensando en lo imprescindibles que fueron los profesionales de la época de la transición agraria para que este país también fuera para adelante una reflexión final sobre el papel estratégico del sector agroalimentario en España yo creo que lo ha tenido siempre el lema de la escuela de agrónomos es cineagricultura ni por tanto algo quiere decir pero yo creo que lo ha tenido siempre es verdad que durante bueno voy a contar una pequeña anécdota antes siendo yo presidente de la FAO tuve que recibir al Papa Juan Pablo II y acababan de secuestrar a Javier Rupérez y yo tuve que intervenir cerca del Papa por indicación del ministro y del presidente para que el Papa interviniera desde el balcón de Vaticano en favor de Javier digo esto porque la FAO en aquel momento hizo dos cosas importantes en aquella sesión una crear el día mundial de la alimentación para sensibilizar a todo el mundo el 16 de octubre y otro el tratado de recursos fitogenéticos en el que promovimos nosotros con Pepe Esquinas que estaba entonces luego estuvo José María Suntzi en la FAO trabajando muchos años con la finalidad de conservar los recursos fitogenéticos y hoy se hace en un lugar Noruega con esto quiero decir que la agricultura ha tenido una enorme trascendencia incluso a nivel internacional y la tiene a nivel nacional con la pandemia yo creo que durante los meses durante las semanas que estuvimos todos confinados y encerrados el sector se comportó de un modo auténticamente excepcional excepcional porque es que no faltó no hubo una protesta por falta de alimentos en este país en que protestamos por todo no hubo una protesta por falta de alimentos hubo todos los alimentos del mundo en todos los comercios del mundo en todos los establecimientos etcétera y los agricultores se movilizaron y se movilizaron los trabajadores temporeros y se movilizaron los transportistas y gracias a eso pues estuvimos confinados pero nadie pudo decir que le faltaban perdón que le faltaban ciertas cosas y eso fue un éxito que hay que reconocerle al sector y que lo ha seguido haciendo y que lo va a seguir haciendo con seguridad absoluta bueno yo he tenido ocasión de decirlo ya pues numerosas ocasiones en estas semanas en estos meses la última vez ayer en la tribuna del congreso de los diputados presentando la sección 21 de los presupuestos para el año 21 de este ministerio y suscribo enteramente lo que acabas de decir efectivamente yo creo que yo me remonto más allá más allá de la escuela de agrónomos yo digo siempre lo que he dicho del neolítico quiero decir que siempre es verdad lo que pasa es que hay momentos en los que se reconoce más por la sociedad por ejemplo hace unas semanas en el consejo informal que tuvimos en Koblenza bajo presidencia alemana hablamos justamente hacíamos los ministros esta reflexión qué papel juega en el momento presente pero de cara al futuro el sector agroalimentario y yo creo que lo que hemos definido como servicio esencial como servicio como sector estratégico como sector esencial yo creo que significa que efectivamente en este momento de recuperación de transformación tiene que continuar siéndolo es uno de los pilares de nuestra sociedad es uno de los pilares de España y estoy convencido que tú y yo queremos que continúes siéndolo y vamos a trabajar yo espero que continúes muchos años trabajando también Jaime y yo mismo también lo voy a intentar hacer como ministro para que esto salga y vaya adelante para terminar le quería pedir ministro hemos hablado de memoria hemos hablado de esfuerzo de abrir España al mundo de ese país rico que dice la campaña de alimentos de España quería solo pedirle una reflexión final para despedir este debate bueno yo creo que la reflexión ha sido toda esta conversación si me lo permite el autor del libro si me lo permite Jaime Leado de Espinosa yo creo que esta esta visión de presente de pasado estamos hablando del 76 al 82 del momento actual también nos proyecta una visión de futuro yo creo que una visión de futuro tolerante de una fusión de futuro donde debemos ser capaces de andar y al mismo tiempo pensar hacia dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo hacerlo sin ningún tipo de sectarismo es decir abriendo a todas las visiones que son legítimas ese trabajo y sobre todo sumando yo creo que la gran lección si me permites Jaime que vosotros hicisteis que fue la gran lección de la transición los que éramos más jóvenes entonces yo ya estaba ahí pero muy muy joven significó suma y yo creo que cuando cuando hay esa suma cuando hay esa unión de esfuerzos es importante para el sector agroalimentario pero también es importante para España y es un poco la reflexión que yo creo que podemos compartir esta mañana muchas gracias ministro muchas gracias señor Lamo de Espinosa muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado presencialmente a través de las redes sociales y de la web del ministerio y al que nos vean en diferido no dejen de leer este libro sobre la transición agraria de 1976 a 1982 porque es el relato agrario de nuestro país muchísimas gracias